hola hola amigos hoy te traigo el método definitivo para quitar cuenta google en teléfonos samsung así que este método sirve para los teléfonos que están actualizados hasta la última versión de android último parte de seguridad estos son los teléfonos más nuevos de samsung que recientemente está molestando para quitar esta cuenta así que tenemos esta herramienta para quitar la cuenta y te voy a mostrar cómo la quitamos de fácil simplemente vamos a marcar donde dice llamada de emergencia acá vamos a darle en el teclado y vamos a marcar asterisco numeral 0 asterisco numeral hasta que nos salga esta pantalla bueno abrimos el programa así que este programa se lo voy a estar dejando en la descripción para que lo descarguen también les voy a dejando la página miren acá está el programa lo abrimos un lock tool así que este es el nombre del programa vamos a quitarlo y vamos a necesitar de un pc sí o sí necesitamos del pc y el cable así que conectamos y esperamos a que el pc reconozca nuestro móvil listo amigos ya el pc ya sólo ya que conoce el móvil ahora que vamos a dejarle el móvil acá para que vean lo que va a aparecer bueno aquí en esta parte y la que está aquí dice samsung nos vamos acá y vamos a donde dice remover frp 2023 así que le doy un clic vamos a darle continuar vamos a darle bueno acá se me quitó acá está vamos a darle en el método 1 y simplemente vamos a esperar a que está la reconoción del móvil ya lo reconoció y aquí está que me dice que está en el puerto 17 con 17 vamos a esperar a que haga lo correspondiente esperamos esperamos listo ahora vamos a darle nuevamente frp continuar acá me dice que nuevamente marque vamos a hacer el himno y le marcamos asterisco numeral 0 asterisco numeral para que entre nuevamente esta pantalla de prueba vamos a darle ahora que el método 2 método nuevo método 2 vamos a esperar y acá le damos en permitir así que esto es muy importante listo ya le dimos en permitir y esperamos vamos a abarcar para que no me salga este viso bueno nuevamente vamos a esperar acá listo como pueden ver el programa ya reconoció todo y dice que está removiendo el frp así que vamos a esperar como pueden ver el móvil miren está entrando al menú el solo el programa está haciendo lo correspondiente y vamos a esperar a que termine el proceso dice que está desbloqueando listo amigos y como pueden ver en el programa me salió que frp ya fue removido ok vamos a darle a escanear aceptar y vamos a comprobar si fue cierto y como pueden ver miren ya tenemos acceso total a nuestro móvil así que si de fácil podemos quitar esta cuenta que realmente fue un dolor de cabeza últimamente los teléfonos samsung con el último método de seguridad nos está molestando y ya pueden ver que esta es la solución amigos pero les digo que este programa este programa es de paga así que este programa hay que pagarlo yo lo voy a estar dejando en la descripción como les dije el link de descarga para que ingresen hasta la página para descargarlo y puedan usarlo y puedan nuevamente tener su móvil totalmente funcional utilizable para ustedes hay que pagar una suma por este por este programa por el utilizar este programa en la página van a ver todos los detalles así que amigos pero les te haya servido este vídeo chau chau y hasta la próxima